Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La, 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 la Tengo una muñeca vestida de azul Con una camiseta y su camezo La sapiapraseo se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Esa mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con un tenedor.